El fútbol es lo que es por sus rivalidades, su estética, su historia y por muchas otras cosas más. Y entre esas tantas cosas está el misticismo detrás de los números en las camisetas. ¿Por qué se acostumbra que los arqueros lleven el número 1? ¿O que los delanteros centro el 9? ¿O por qué el crack lleva el 10? Bueno, hoy contaremos la historia de este último y en los siguientes videos la historia de los demás. Y es que la historia del número 10 en el fútbol está llena, como la gran mayoría de la historia del juego, de casualidad y momentos azarosos. En el básquetbol, por ejemplo, uno de los números más codiciados es el 23 debido a que es el que usó durante casi toda su carrera Michael Jordan. En el fútbol, ese número más codiciado es el 10. Porque allá donde se vaya y allá donde se juegue, la gente por naturaleza busca al número 10. Porque sabe que es el futbolista diferente, o que por lo menos debería serlo. ¿Pero cuándo empezó todo esto? Bueno, como mencionamos, fue casi por mera casualidad. Y es que debemos decir que desde sus inicios hasta el mundial de 1950, los futbolistas no solían llevar un número en la camiseta. Pero con el permanente crecimiento del deporte y la popularización en los inicios de la televisión, obligaron a que esto sucediera para que los televidentes pudieran identificarlos más fácil, pues los partidos se transmitían a blanco y negro. En un principio los jugadores no llevaban un número fijo, y estos iban solo del 1 al 11 sin importar la posición. No fue sino hasta el mundial de 1954 en Suiza que los futbolistas comenzaron a llevar un número fijo para todos los partidos. Pero la historia del número 10 comenzaría en el mundial de Suecia. En 1958, cuando Brasil envió su lista de jugadores que estarían presentes en el campeonato, pero por alguna u otra razón no enviaron los dorsales que llevaría cada jugador. Fue por esta razón que Lorenzo Villicio, un uruguayo que era parte del comité organizador de la Federación Internacional, fue quien le dio un número a cada uno de los futbolistas del equipo brasileño. ¿Qué fue lo que pasó que cambió la historia del fútbol para siempre? Bueno, pues que este uruguayo le dio el número 10 a un futbolista jovencísimo de 17 años llamado Edson Arantes Donacimiento, mejor conocido como Pelé. Lo que sucedió después es historia. El rey Pelé se convirtió en la revelación y mejor futbolista de aquel campeonato y maravilló al mundo entero. Brasil terminó como el equipo campeón de aquel mundial por primera vez en su historia y Pelé anotó en seis ocasiones en ese torneo. A partir de este suceso, Pelé comenzó a utilizar el número 10 tanto en selección como a nivel de clubes y lo ganó todo a lo largo de su carrera, incluyendo tres mundiales, algo que nadie jamás ha podido hacer aparte de él. Por esta razón, el número 10 de Pelé se llenó de un misticismo que comenzaron a replicar otros futbolistas al punto de que, como ya se mencionó, hoy en día es probablemente uno de los números más codiciados en cada uno de los clubes del mundo. Sería imposible mencionar a todos los grandes futbolistas que lo llevaron a parte de Pelé, pero algunos de ellos son Zico, Platini, Ronaldinho, Zinedine Zidane, Wayne Rooney, Maradona, Messi y un largo etc. Y bueno, esta ha sido la historia del número 10 y si te ha gustado el video, pues no olvides dejarte like, suscribirte y ayudarnos compartiendo el video, pues así podemos llegar a muchas más personas. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.